¿Qué me pasó? ¿Qué sucedió? Cuando te vi, mi cuerpo tembló Y recordé los momentos en que tú y yo Éramos uno en un millón La melodía de ese amor se me olvidó Quiero que se repita como mi canción favorita Dale rewind, rewind, dale rewind, rewind Y te tocaré la noche enterita Dale rewind, rewind, dale rewind, rewind Oh, 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 oh You're my favorite song, oh, 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 oh Quiero que se repita como mi canción favorita Dale rewind, rewind, dale rewind, rewind Quiero revivir esos momentos Te quiero decir que aún te quiero Duele vivir solo de recuerdos Tú y yo, tú y yo, tú, 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 tú La melodía de ese amor se me olvidó Quiero que se repita como mi canción favorita Dale rewind, rewind, dale rewind, rewind Y te tocaré la noche enterita Dale rewind, rewind, dale rewind, rewind Oh, 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 oh Quiero que se repita como mi canción favorita Dale rewind, rewind, dale rewind, rewind I feel like I need you, baby S.P. It's a problem Éramos uno en un millón La melodía de ese amor se me olvidó Quiero que se repita como mi canción favorita Dale rewind, rewind, dale rewind, rewind Y te tocaré la noche enterita Dale rewind, rewind, dale rewind, rewind O, oh, 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 oh You're my favorite song Oh, 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 oh Quiero que se repita como mi canción favorita Dale rewind, rewind, dale rewind, rewind